Es una planta herbácea, robusta, de más de un metro de altura. Tiene hojas grandes, rugosas, ovales, alternas y de extremidad redondeada. Las flores se agrupan en corimbos y son de color rojo púrpura intenso y brácteas terminadas en ganchos. El fruto es una bola con muchos garfios que se adhieren a los animales para su difusión. Las raíces secas de bardana se utilizan en medicina popular como diurético, diaforético y como agente purificador de la sangre. Además, se utilizan para prevenir la calvicie, para tratar la artritis reumatoide, infecciones de la piel, acné, forúnculos, picaduras, eczemas, herpes y como tónico y laxante suave, entre otros usos. Las semillas de bardana mayor se emplean en la medicina tradicional china, en especial para enfermedades de la piel y en fórmulas para el resfriado y gripe. La bardana es una planta aliada de la salud de nuestra piel, del riñón y las vías urinarias. Los herbolarios la incorporan en muchos de sus remedios depurativos, diuréticos, antibacterianos y antisépticos a nivel renal y urinario. Se le atribuyen también propiedades aperitivas, digestivas, astringentes, desintoxicantes y cicatrizantes. Ayuda a prevenir la formación de piedras en el riñón. Tiene virtudes antifúngicas y antibacterianas. Se la puede utilizar en decocción de forma interna y externa, en tinturas y oleatos. La bardana no es aconsejable si se es hipertenso o si se sufre algún tipo de patología cardíaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!